Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Café. Hoy, excluyente, es hablar de Palmira, la ciudad de Palmira que está quedando muy, pero muy lindo. Se va a faltar muchísimas cosas, sin lugar a dudas, pero se ha tomado un ritmo que esperamos que no se pare. Y esperamos que no se pare porque son muchas obras y de mucha importancia realmente. Yo dije en un momento determinado programa que si habláramos de todas las obras, creo que son 15, 20, y tenemos un programa, es prácticamente imposible si lo queremos meter al interior de cada obra. Pero bueno, siempre está la revancha, como yo digo, de volvernos a encontrar, volvemos a tomar un cafecito, seguimos charlando y a lo mejor el próximo programa lo hacemos en Palmira, directamente, en cierto, estamos más de local allá. Hay una obra, en un momento determinado, tocamos la parte este de Palmira, cuando hicimos la entrada este, que es el Barriosita, en cierto, el Parque Covaloro, que se está haciendo, en otro momento hablamos de la parte sur, cuando hablamos de la obra Tapita Hispano, cierto, que es cuneta, cordón, este, también hablamos en la parte central del Poli, que está a inaugurar, y de el cine que se está remodelando. Podríamos hablar del aspecto oeste, que está la Palmira, pero antes de entrar a la Palmira, está el Barrio de Hombosco, para que aquellos que puedan se ubiquen. Barrio de Hombosco, que es el barrio más al oeste que está en la ciudad de Palmira, porque luego de la calle El Altillo, es Junín, esa es la frontera, digamos, que tenemos. Ahí, hacia el oeste, esa franjita es Junín, y hacia el este es Salmán. Y hay un circuito, un circuito que recorre la parte, la periferia del barrio, lo recorre, y que es por donde se saben ir los micros, que siempre ha sido como un circuito, ¿no? Un circuito. Se está trabajando ahí, ¿no? Ahí en ese momento, lo que vos decís, calle Juan de Ipaola. Juan de Ipaola va a llegar a la curva, y todo lo que viene a ser la calle El Altillo, que termina en soberanía nacional. Todo lo que es esa parte, se está haciendo cunetas, cordón, banquinas, puentes vehiculares, puentes peatonales, se va a refuncionalizar el tema de la luz, y lo que más nos venía bien a nosotros, hablando del otro proyecto, y también la salida del barrio de Junín, que es el barrio Jardín, es que por ahí, cuando caían las aguas, cuando confluyen las aguas de las lluvias, no tenían salida, porque el barrio está, en algún lugar está tapado, o tenían rejillas, ese es el laburo que vos decís, el trabajo que vos decís, y es verdad que no se ve, pero nosotros estamos, a través de la Secretaría de Obras, estamos refuncionalizando todo ese tema, para que toda esa agua vaya a parar al río, o sea, que vengan esas aguas, todas las lluvias, que pasen por calle El Altillo, lleguen a soberanía nacional, y ahí caigan en el colector, que lleva toda esa agua al río, que de paso le estaríamos dando una ayuda también al cauce del río. Todo eso va a quedar, por supuesto, por una carpeta asfáltica de todo el sector. Eso vendría a ser la salida, o el brazo de salida de la zona oeste, del tapete hispano, que bueno, que lleva todo lo que a los hombres, ustedes ya lo saben esto, pero, todo lo que trae el tapete hispano, lo que es agua, confluye en el río, y en el colector Ferrari. Esto es lo que por ahí vos decías, que no se ve, pero que es necesario tenerlo, porque si no, puede estar muy linda pintada tu casa, o ir muy iluminada, pero si el agua después te es, te entra, es un problema. Y la verdad también es, que muchas veces que ha llovido allá, no se puede ni siquiera entrar. O por ejemplo, los chicos, te digo, a los chicos les cuelan en la mañana, no se puede salir. Entonces, vamos a dejar de sufrir esos embates que nos trae la naturaleza, porque son lluvias, pero, bueno, esto va a quedar realmente bien en ese lugar. Y esto, que nosotros hemos visto también, se ha ido reflejado un poco, porque ya, o sea, entrando en otro taller, se ha visto reflejado un poco en las elecciones estas que pasaron el domingo pasado. Porque en Palmira, en San Martín también, no se ha ganado una legislativa desde hace muchísimo tiempo, más de 20 años, lo dijo el intendente el otro día, y ahora se ha podido dar vuelta el resultado. Esto quiere decir que la gente ha tomado conciencia sobre ese tema, y que ha visto que las obras se hacen, pero más allá de que las obras se hacen antes de las elecciones, está puesto en manifiesto lo que se hace después de las elecciones. Porque nosotros, estos tres días que llegamos a las elecciones, que es lunes, martes y miércoles, no le hemos bajado el ritmo, y seguimos asfaltando en los lugares que hace falta, por supuesto que es como decís, que hacen falta muchos más lugares, y que a través de esta obra, de esta compra, del camión de asfalto, vamos a seguir asfaltando lugares, eso es lo mejor que te puede pasar. Antes de las elecciones se hacen cosas, después de las elecciones se tiene que hacer con una cuestión de naturaleza, y de bien público, seguir con las obras. Así que eso es lo que mejor nos pone. En un momento determinado, en una ocasión que yo tuve la suerte, compartí también un cafecito y charlar con el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Martín, el arquitecto Don Edgardo Gariulo, él me decía, vamos a comprar una máquina que nos va a permitir asfaltar una cuadra por día. Y hablábamos de 100 cuadras, de 300 cuadras, etcétera, etcétera, que era el programa que pensábamos. Dice, yo sé que, me decía él en esa ocasión, yo sé que la gente está ávida de que le hablemos a las calles. Yo sé que la gente dice, está bien que se queje porque hay pozos, está bien, dice, pero no podemos gastar más plata en parches. Tenemos que hacer cosas definitivas para que la inversión tenga su rédito, digamos. Nosotros, por ejemplo, hoy, hoy estamos allá al 80% de una cuadra que, bueno, que nunca fue asfaltada, que está entre la calle España y la calle Javier Molina, que es el caete chileno, donde no le pusimos asfalto. Se le puso hormigón. Un hormigón de 22 centímetros. Eso es una hora para toda la vida. Y si bien es cierto que es poco, porque son 100 metros, se tiene que ir sellando los circuitos, porque vos, a medida que vayas sellando los circuitos, le das mayor funcionalidad o agilidad a quien maneja. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, esa cuadra tiene su historia. Yo me acuerdo que yo, en muchas ocasiones, hablé con antiguos intendentes de San Martín, porque tiene una historia. Se había asfaltado todo o hormigonado alrededor. Y se había dejado esas 100, porque en la época en que el intendente era el doctor Pati, y me dice, es porque el vecino no quiere colaborar en nada, no quiere pagar nada a los vecinos. Entonces, no le voy a faltar, ni le voy a hormigonar. Ahora se hizo y no se ha quedado nada. Se ha hecho. Bueno, alguna vez había que tomar el toro por la raza. Bueno, lo que dice... Por eso te decía que ha sido muy buena la llegada de Edgardo Gargiulo. Para mí ha sido fundamental. Sinceramente, que Edgardo, aparte que es amigo, ¿no? Pero para mí que el intendente haya tomado la decisión de poner a Edgardo ahí, en ese lugar donde está, para mí ha sido fundamental, porque si no, a lo mejor ya tendría que haber dejado la delegación. Ya me han sacado a los mismos vecinos, pero hay que trabajar, hay que ponerle ganas. Estamos poniendo ganas y estamos trabajando. Yo le decía cuando comenzaba el programa, siento que hablamos del presente, mirando el futuro, pero que tenemos que acordarnos del pasado. Edgardo Gargiulo es originario de Palmira también. Por eso a lo mejor tiene su amorcito con sus orígenes. No vive tampoco en Palmira, pero tiene sus orígenes, su historia y sus antepasados en Palmira. Bueno, es el corazón que realmente merece una atención especial. Los que nacieron en otro lugar tendrán su corazoncito también en sus orígenes, ¿no? Bueno, sí. Es parte de la vida de todo esto. Bueno, este... Y yo tenía una idea, posiblemente, de cuánto se está invirtiendo, porque en un momento determinado dijimos, lo del tapiz hispano, creo que eran 120 millones. 120 millones de pesos. 120 millones de pesos se va a invertir en esa obra, que es cuneta, banquina, iluminación, todo lo de la zona sur, ¿cierto? Pero también hablábamos del barrio Cita, hemos hablado del parque, hemos hablado del cine, hemos hablado del poli, hemos hablado del barrio Don Bosco. Bueno, y podríamos seguir hablando de muchas obras más, pero desgraciadamente, por razones de tiempo, llegamos, estamos llegando al fin del programa. Hoy en Palmira hay 19 obras pequeñas, grandes y medianas, iniciadas, algunas terminadas, otras a punto de terminar y otras iniciadas que se están trabajando. Hay 19 obras hoy día en Palmira para ir y mejorar, para ir y visitar, para ir y ver y opinar, ¿por qué no? Porque muchas veces, algunas cosas también las sacamos de los mismos vecinos, que dicen, che, ¿por qué acá no hay esto? ¿Por qué no lo hacemos? Y lo charlamos con el Egardo, lo charlamos con Jorge y vemos cómo le podemos dar un beneficio de los vecinos, que en definitiva esto es lo que es. La verdad que no te podría decir en definitiva cuánta plata se está invirtiendo hoy día en Palmira, tendría que preguntarle, pero ya sacá conclusiones de que una sola obra, que por supuesto que es la más grande y la más emblemática, lleva 120 millones de pesos de gasto. Pero no solo es eso, así que hay un sinfín de obras que están siendo chiquitas o grandes. Por ejemplo, el tema de la poa. Se está con una contratación de una empresa de poa porque estamos levantando todas las copas de los árboles para que la iluminación sea mejor. Entonces, a través de la área del parque y paseo de Palmira y a través de la empresa de poa estamos levantando. La empresa de la poa ya se han hecho casi 120, 110 cuadras. 110 a 120 cuadras, también me decía Mauricio. Y te da, realmente, es algo beneficioso porque ya el foco no está encubierto en las ramas, sino que está debajo. Entonces, eso es una cosa que vos ves que se ve mucho mejor. Y ese tipo de cosas también es plata. Todo es dinero. La plaza del barrio Villanueva-Palmira se hizo una inversión ahí. Se le colocaron todo foco que no tenía. Se le están conectando unos forestales. Se han conectado con la gente de este y con ellos estamos colaborando en una reforestación o de una forestación donde se han colocado ya más de 400 árboles en Palmira autóctono de la zona. Así que eso también es dinero. Eso es todo dinero. Sí, sin lugar a dudas. Y todo cuesta. Todo cuesta. Pero, bueno, hay que trabajar. Hay que meterle muchas ganas. Y eso es lo que estamos haciendo. Dani, gracias por haber compartido el café. No, para mí es un gusto siempre venir y más que nada para informarle a la gente de Palmira, en este caso, a la gente de San Martín. Por ahí, porque hay cosas que no llegan a la gente y a través de tu programa por supuesto que puede llegar. Así que para mí es un gusto siempre venir y compartir un café con vos. Bueno, llegamos al fin de este programa de Entre Café y Café. El compromiso es que la semana que viene lo volvamos a encontrar acá en el Café de la Patria o en otro lugar que requiera, en cierto, la atención de este programa. La semana que viene lo respeto. ¡Suscríbete! 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 Y allí con tu impiedad me vi morir de pie me vi tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me vi tu humanidad y entonces comprendí mi soledad